Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos allá en casa. Ya es miércoles, llegamos a la mitad de semana. Hay que disfrutar de esta jornada que estará marcada por una temperatura templada, marcando una mínima por la mañana de 13 grados con máxima de 31 y cielo parcialmente nublado. Para mañana jueves habrá mínima de 14 con máxima igualmente agradable de 31 grados, mientras que para el viernes se espera mínima de 16 con máxima de 34 y cielo totalmente despejado. Con esto llegamos al final del pronóstico del tiempo y les dejo la frase del día. La vida no se trata de tener buenas respuestas, se trata de tener preguntas interesantes. Esto ha sido todo por mi parte, me despido compartiéndoles este video que nos muestra a un ilusionista que sorprende con su truco de la silla invisible. Veamos y que pase un excelente día. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que está pasando?